¿Qué tal raza? Trabajando Trabajando Luchando bajo este caloroso Olvete Hay que tomar bastante agua Si Aquí suena el calor ahora Es igual como esta sonando Este trabajo Así es Amigos Bueno camaradas Aquí esta el trabajo Por fin llegó el pasto Así quedó el trabajo De Este cliente Hoy voy a explicar como Instalar la grama, primero tienes que Rastrear para dejar la tierra bien Planito Para que se mira como un golfo Aquí están los ayudantes Rastreando para que entierre bien La rayiza y allí ya tiramos Fertilizante No vayan a tirar tanto porque luego El raíz no O sea se va a morir luego Así que no tiran tanto Un poquito leve Leve no más Miren Amigos, camaradas, colegas Donde quieran Que están viendo este video Esta es la grama Esta es la grama más fina que hay aquí Por parte de Alabama Esta paleta Lo puedes conseguir aquí Entre 140 O 200 dólares Depende que lugar Vas a ir a comprar Esta grama se llama Meyer Soysha grass La misma especie que el dueño Lo tiene así que tenemos que compararlo Para que no haya ningún problema Porque hay variedades Tipo de especies de césped Así que Así que ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer después tú, chilango? Y ahora vamos a Vamos a agregar un poquito la tierra Después vamos a tirar agua Para que así Si Se va a pegar un poco Y saquen los tacates Que vamos a sembrar ahora Así va a ser Ok, la maña dice El chilango Y hay que mojar un poco la tierra Para que entierre bien la raíz Luego, luego Porque ahorita está bien caliente Estamos a 95 grados Así que comenten ahí abajo, camaradas Donde están viendo este video ¿Qué parte del mundo están viendo? ¿Qué parte del continente? ¿Qué naciones? Aquí estamos en Alabama USA Miren este pasto, camaradas Bien verde Parece una carpeta Lo que hace falta una O sea, una cortadita Bien hecho como aquella También este cliente Nos quiere pasar esta casa Pero como él quiere Va weekly Casi no estoy aceptando clientes Va weekly Si están pegados A lo mejor sí Pero Como que ya quiero jubilarme De va weekly Quiero puros semanales, camaradas Semanales, semanales Donde hay viete Pero esta grama Si me gusta No 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 O sea, no hay nada que Buiriar No hay árboles Solamente allá atrás Está pesado Bueno Amigos Pues así Es el día de hoy A tirar unas cuantas Dos paletas De pasto Parece que apenas Le echaron este Fertilizante Blanker application Nosotros no estamos encargados No hago nada de eso Lo que nosotros hacemos El servicio El servicio de nosotros Es puro landscaping Cortar gramas Instalaciones Diseños Patios Flagstones Retaining wall Ok Bueno amigos Colegas Así que vamos a Echarle agua Echarle un poquito de agua No van a estar tanto así Hay que mojar la tierra un poco A ver si está el chilango Echándole agua Como le gusta jugar con el agua El chilango cuando era niño Ahí está el primo mafioso Rastrellando la tierra Aparejándole bien Fíjate que este tipo de pasto No se quiebra como la bermuda Más conocido aquí en parte de Alabama Mild grass Bien Así está de brezo Bueno Se quebró Vamos a ver otro Miren camaradas Está pesado este Este pedacito Ahí está Yo digo que no se quiebra Pero ya se quebró camarada No está cortado bien esto Mira Salió un pedazo entero Miren camaradas Parece que está un poco misteado Con Emerald Y Meyer La diferencia de estos pastos ¿Por qué le dicen Meyer? Porque Esta está más Más breza Que el otro Y el otro está más liso Miren Ok cámaras Vamos a tirar dos paletas rápidamente Vámonos Comenten ahí abajo Dale un like Suscríbanse Comparten Para la próxima Para la próxima Chao No 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 Rápidamente Rápidamente Vamos a tirar las carretillas Miren camaradas El primo mafioso echándole agua a la tierra Mojándole un poco para que está húmedo Para que el raíz del césped entierre rápido Porque si no echan agua antes La grama se va a quemar Con este calor que hay Está bien Mojadito aquí ¿Cómo lo ves tú Chilango? ¿Va a alcanzar dos paletas o va a querer tres? No, va a alcanzar, ahí sí ¿Va a sobrar? Va a sobrar un poquito O hasta para tirar No te preocupes, no te preocupes Ya empezando ya Deja de tirar agua el mafioso Bueno, ahora sí A rendir todo el zacate que tenemos ya listo en la carretilla Ajá Sí Este es el piezo del zacate que vamos a empezar ahora Ya está listo en la carretilla Ya vamos a estirar todo Descender todo Lo que está en la carretilla Empezando este trabajo Y más a rato Vamos a ver cómo va a estar Este trabajo cuando va a terminar Exacto Déjame tomar una fotografía Miren camaradas Ya agarró otro cliente a la esquina También él va a querer Dijo que la casa Siguiente casa, ¿no? Esta casa Sí, es esta casa La siguiente ¿Esta? No, la siguiente Pero sí, él dijo que la siguiente Ahí sí está Ya vamos a comenzar de nosotros Vamos a ir a medir las medidas Vamos a tomar las medidas ¿De qué clase de piedra va a querer aquel también? Va a querer igual Igual o de otra clase Pues así vamos a ver qué va a decir el cliente Ahí vamos a ir a medirte Lo que va a querer el señor también Sí Sí Otro poquito de aquí primo mafioso Es que igual como está ahí bien mojado hasta que chupa esta tierra bien seco A ver, tírate esa carretera a tu chilango No, 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 no No, no, no No, no, no Quiere más agua Quiere más agua, está un poco seco Ya no alcanza la manguera 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 No, estiralo un poco Más que el iPhone Más que el iPhone Más que el iPhone Fletra en tu troca Más profesionalismo Bastante trabajo, camaradas Ya le sellamos también para que se brilla un poco Se mira mojado Miren, camaradas Aquí le pusimos el ceiling Estas plantas se llaman hastas Para la sombra Luego se mueren Tiempo de invierno Bueno, camaradas Aquí muestro Como tiramos paletas de pastos Disfruten este video Comenten Suscríbanse Saludos para todos los nuevos suscriptores Ya vamos llegando a los 15 mil camaradas Gracias a cada uno de ustedes Siguen suscribiendo Comparten Que comienza el jale Dice el primo mafioso Primero Primero aquí primo Lleva la línea Aquí, mira Aquí Una hilada desde allá Sí Ahí, ahí Le cargamos un poquito aquí Hay una pulgadita Para que no se mire a la esquina tan café Cuando le pasan el lech Ahí está Así está bien primo Así pega bien Me estoy diciendo cuando Uno tiene que cargar una pulgada aquí Ya está, mira otro Para que no se mire No se mire No se mire A ver No se mire Si No se mire Gracias por ver el video. 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 Luego es que lo cortaron muy bajito por eso, pero luego se va a poner verdecito ya que le echamos fertilizante y ya le mojamos la tierra. Así va quedando camarada, solo falta aquí a la esquina cortar el corte y pasarlo por allí, esos ángulos. Es todo camarada, salud para todos, nos vemos.